¿Cuáles son las causas de los desórdenes del ciclo menstrual? Nos iremos sobre los desórdenes del ciclo menstrual. Las causas son múltiples, con una variación del ciclo menstrual fuera del intervalo que comentamos antes como normal, de 26 a 32 días, con una menstruación que puede ser irregular. Hay tres síndromes principales, el estancamiento de la energía del hígado, la deficiencia del riñón yang o del riñón yin. Hay una fórmula de puntos que es la fórmula un poco comodín. En este primer caso, había menstruación irregular con periodos escasos, había coágulos, muchas veces dolor, dolor menstrual, distensión abdominal y en flancos. Entonces, el dolor está algo especificado, ya que no estamos hablando de un dolor punzante, sino más bien de un dolor que se manifiesta en hipocondrios, que es de tipo distensivo, más propio del estancamiento de chi de hígado, confirmado por una tendencia al estrenimiento. Una de las causas posibles puede ser estancamiento de chi de hígado, dolor, mamario, luego irritabilidad, suspiros frecuentes, que en un cuadro bien típico del estancamiento de chi de hígado, confirmado por una lengua con los bordes algo más rojos y pulso de cuerda, es decir, un pulso que levanta los dedos en las tres posiciones, que es algo largo, que desborda un poco de las tres posiciones, pulso de cuerda. Estancamiento de chi de hígado y nos vamos a la fórmula xiao yao san, fórmula tradicional, o en el caso de fitoki xiao yao buan, para regular el ciclo menstrual. Menstruación adelantada o ciclo corto, menstruación adelantada puede estar debido a la deficiencia, deficiencia por ejemplo de chi, deficiencia chi de vaso no contiene la sangre, en este caso tenemos que tonificar el vaso, y si la menstruación es abundante, a pesar de pálida, tenemos que aumentar la función de sostén, de contención, con la fórmula del hundimiento de chi, que es la fórmula buzhong y chi guan. En este caso había un ciclo corto, es una menstruación adelantada junto con cansancio, no solamente decir esto, pues ya tenemos una pista. Menstruación adelantada a las tres semanas, 21 días, con sangre pálida, sensación de disnea o de respiración corta, poco apetito, heces más bien blandas, sueltas, debilidad en general, en extremidades, y tendencia a marcar hematomas. Lengua pálida, pulso débil, nos podemos orientar hacia una deficiencia de chi de vaso que no contiene correctamente la sangre. Aquí nos vamos a la fórmula buzhong y chi tang, también podría ser útil aquí guipi tang, guipi guan, pero son dos posibilidades, dependiendo un poco del grado de deficiencia, más deficiencia, más necesidad de, o más síntomas de decaimiento, de prolapso, de necesidad de encorvarse, es decir, una sensación de agotamiento mayor, más buzhong y chi guan, una deficiencia, un cansancio más controlado, más normal, guipi tang, guipi guan. Menstruación retrasada o ciclo alargado, para calentar y desbloquear guipi guan, si hay mucho frío, la variación 4 dispersar frío, ayudará a calentar el organismo, donde hay retraso de la menstruación, periodos escasos, con sangre oscura, con coágulos, algún factor está provocando el bloqueo, el dolor es intenso, hipogástrico, durante la menstruación, con la sensación de frío, y mejora con la aplicación de calor, que es una situación típica del frío plenitud, aplicación de bolsa de calor, empeora con la presión, la lengua es pálida, hay capa blanca gruesa, y el pulso está apretado, en tirante, o en este caso, tenso y lleno, es decir, hay una plenitud, un bloqueo, un frío en el útero, que tradicionalmente se resuelve con la fórmula, Wen Jin Tang, la fórmula para entibiar la menstruación, o entibiar el útero, Wen Jin Tang, que se asemeja a la combinación de gui qi guan, hemos comentado antes, calienta, desbloquea, rompe el estancamiento, y hay mucho frío, pues calentamos, hemos visto que la fórmula variación 4, lo que hace es tonificar, el yang del organismo, vaso o riñón, plantas que son de calor, y sangrados entre periodos, la éstasis de sangre, es un factor principal, en las hemorragias, en este caso, plenitud de éstasis de sangre, para provocar un sangrado inter-periodo, entre los periodos, o bien, puede haber calor, humedad, que acelera, a nivel de recalentador inferior, como hemos visto, el calor, humedad tenderá a acumularse, al final de su proceso, en el recalentador inferior, acelerando, en este caso, el sangrado, en las resoluciones, éstasis de sangre, hay que fortalecer la sangre, pero tenemos que movilizar, fórmula tradicional, Tao Hong, Si Wu Tang, fórmula que está basada en Si Wu Wan, más movilizar la sangre, calor, humedad, es la aplicación, que os comentaba antes, de la fórmula Si Miao Wan, el calor, humedad, ocupa y acelera, la parte baja del organismo, por lo tanto, tenemos que enfriar, despejar el recalentador inferior, con Si Miao Wan, vale, entonces, este caso, comentaremos, este segundo caso, en lo que es, el sangrado intermenstrual, para ver una aplicación, de la fórmula Si Miao Wan, en el ámbito ginecológico, sangrado entre periodo, abundante, y de sangre y viscosa, sensación, hemos dicho antes, pues había diferentes sensaciones, con el sangrado menstrual, en este caso, es la sensación más, de viscosidad, de mucosidad, además, hay descarga vaginal amarilla, maloliente, está presente calor, humedad, sensación, de opresión torácica, bastante típico, de la presencia de flema, donde esté, puede provocar molestias torácicas, hemos dicho, flema y pulmón, siempre, siempre, unidos, ¿no? El pulmón, siempre se puede manifestar, cuando haya flema, opresión torácica, falta de apetito, en general, las sensaciones de pesadez, y sobre todo, a nivel de hipogastrio, hay sed, pero, porque hay calor, pero hay pocas ganas de beber, porque hay humedad, la urina es escasa, y, más bien, oscura, podría ser, aquí no aparece, pero podría ser también, más bien turbia, lengua con capa amarilla, viscosa, pulso rápido, y deslizante, nos vamos a la fórmula simia o san, para despejar calor, humedad, de recalentador inferior. Gracias.